Pues ahora siento que tengo un equipo bien, mi hijo de la gran puta, y por eso se está viendo el cambio que se está viendo, ¿entiendes? Yo trabajé en mí, y mi equipo me ayudó, ¿entiendes? Mi equipo me ayudó, me apoyó, y ahora mismo lo que el equipo mío hace, tienen un problema cabrón, en verdad. Depende, depende mucho de ti, ¿por qué ellos tienen un problema cabrón? No, no, que tienen un problema cabrón, ¿entiendes? En la industria, ¿sabes? Somos hermanos todos, pero tienen un problema cabrón con el equipo que tenemos, ¿verdad? O sea, que vienes a matar. Sí, no, que estamos matando. Bueno, sí. Están matando. Están matando, y humildemente, no lo digo en flow de competitivamente, ¿entiendes? Como así mismo reconozco que, como te digo, ¿entiendes? Estuve un tiempo que yo mismo digo que siento que no estaba dando lo mejor de mí, ¿entiendes? Y pues ahora mismo siento que tienen un problema conmigo y con mi equipo de trabajo también.